Nosotros somos Los Tigres del Norte. Estamos con Los Tigres del Norte para hablar de un tema muy importante, las vacunas contra el COVID-19. Sí, Damián, mucha gente tiene miedo a vacunarse, pero la verdad es que la vacuna es la única solución para acabar con esta pandemia que tanto daño nos ha hecho. Y ustedes van a vacunarse. Estamos esperando nuestro turno y estamos listos para vacunarnos. Nuestra gente a veces escucha rumores de la vacuna y tiene duda. Sí, Damián, pero debemos escuchar a los expertos. Los doctores y a nuestras autoridades están haciendo lo suyo, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante. ¿Y qué le puedes decir a nuestra gente sobre la vacuna del COVID-19? Mi gente, la mejor opción es vacunarse. Hago por ti, por tu familia y por todos. Infórmate, edúcate y vacúnate. Para más información visita telemundo48.com diagonal vacuna. Gracias. Gracias.